Si la gente me preguntara si me gustaría vivir en Springfield, señalaría inmediatamente a este episodio para decir que no, debido a dos motivos. Su pésimo sistema educativo y esa mentalidad tan volátil que tienen sus habitantes, lo cual puede ser consecuencia de lo primero. Ni la escuela primaria ni una institución cristiana fueron capaces de contener al terrible Bart Simpson, así que fue tarea de su madre educarlo en casa, lo que le generó un interés genuino por aprender. ¿Qué más se podría esperar de una escuela pública con maestros desinteresados y hacinamiento en los salones? Recuerdo que en algún punto del colegio yo estuve en un grupo de 50 alumnos. ¿Qué clase de educación se puede impartir en una situación así? Aunque al menos no encerraban a los bravucones en un refugio para evitar que causaran problemas durante una evaluación, al punto de olvidarlos ahí por días cuando lo único que buscaban con su matoneo era un poco de atención. Entonces Nelson llenando con basura la camisa de Milhouse es un grito desesperado, un símbolo de su necesidad de afecto. Un… ¡Nah! Solo estaba mangoneando a ese pusilánime. Por otro lado tenemos la cuestión del exageradamente cruel día del garrote. El escritor George Mayer fue quien propuso la idea, ya que era un activista por los derechos de los animales, aunque quien desarrolló el episodio fue John Schwarzwelder. Mayer se basó en el Rodeo de Serpientes, un festival que se celebra en Texas y otros estados sureños de Estados Unidos cada año, en el cual se realizan distintas actividades educativas y culturales alrededor de estos animales, y en algunos de ellos matan a las serpientes con el fin de controlar su población y usar su piel para distintos propósitos. Si les gustan los animales no busquen fotos, repito, no busquen fotos. No cometas el mismo error que yo. En Springfield celebraban esa fecha en conmemoración de su fundador, quien supuestamente había iniciado esa tradición. Sin embargo, y quizás anticipando a la verdad que conoceríamos temporadas más adelante, resulta que eso fue una mentira ya que estuvo en una batalla el mismo día que apaleó a la serpiente. Por supuesto, Lisa está en contra de esa tradición, y para detenerla tiene un aliado inesperado en su hermano. Uno creería que Marsh estaría del lado de su hija en este caso. No obstante, los escritores decidieron mostrarla encantada por la fecha y por el hecho de que su esposo al parecer canalizó el espíritu de Bruce Lee y alcanzó una habilidad que rara vez vemos en él, porque querían diferenciar la forma de pensar de las dos. No es necesario tener dos voces moralistas en la familia todo el tiempo. Siempre me ha parecido ilógico justificar alguna práctica solo porque es tradición, y más horripilante aún es ver que las pasen a futuras generaciones haciendo que canten macabras canciones con la melodía del villancico o Christmas Tree. Hasta el reverendo Alegría menciona algo que no está en la Biblia para respaldar el día del garrote, lo cual tengo entendido que es un sacrilegio. ¿Cuántas injusticias a lo largo de la historia no se habrán cometido de la misma forma? Con esta celebración se ilustra la inestabilidad de las masas en Springfield, algo que hasta el mismo alcalde diamante reconoce, al menos en la versión en inglés. Un minuto están en modo, vamos por las serpientes, y al siguiente llega alguien a decirles, no ese día fue una excusa para apalear a los irlandeses. Y muestran al irlandés más estereotípico que podrían dibujar, por poco y ponen a un duende, y eso junto a un par de argumentos más bastan para convencerlos. La gente de Springfield siempre es así, en un momento le van a quitar un oso a una bebé, y al siguiente se conmueven, lo devuelven y van a cantar al hospital. En un momento están alabando a un ladrón sincero, y al siguiente se embarcan en una carrera por su tesoro escondido. ¿Quién querría vivir situaciones así todo el tiempo? Porque verlas es endiabladamente divertido, eso sí. Antes de que Bart revele que lo expulsaron de la escuela, Lisa dice que aprendió cuántas dragmas vale un centavo. La dragma era la moneda oficial de Grecia hasta el año 2002, la cual compartía su nombre con una moneda de varias regiones de la antigüedad en tiempos de Cristo. Ezequiel e Ismael, los estudiantes a los que la maestra Kravapel había sacado de la clase de educación sexual aquella vez, se encuentran aquí en la escuela cristiana, un entorno más apropiado para ellos. Y no es necesario decir que frijol frijol vegetal musical no es precisamente un salmo. El día del garrote fue otra oportunidad para que Matt Groening practicara su deporte favorito, mofarse de la ineptitud del expresidente Richard Nixon. Bob Woodward, el autor del libro La verdad sobre el día del garrote, fue uno de los periodistas que reportaron originalmente sobre el escándalo de Watergate, el cual obligó a Nixon a renunciar. La fantasía de Homero el malo es uno de los momentos favoritos de Groening, y de muchos de nosotros también. Homero dice que en el interior de cada uno de nosotros hay una lucha entre el bien y el mal, pero vemos que en su caso, el mal ganó. Me sorprende que los locos religiosos no hayan usado esa escena en los argumentos en contra de la serie. Lo curioso es que en el siguiente episodio nos damos cuenta que Homero tiene un disfraz así, lo cual tal vez inspiró su fantasía. Esta escena ha generado variada mercancía, y tenemos dicho traje en Hit and Run, en donde hace el mismo baile y Homero dice su diálogo ocasionalmente. Por esta época el abuelo Simpson tenía muchas fantasías y recuerdos de estar vestido como mujer. Estuvo infiltrado en la segunda guerra mundial como cantante de cabaret, interpretando una parodia de la canción Vuelve a Casa Bill Bailey de 1902. En el doblaje Marsh dice que escribió el libro de Johnny Tremaine, lo cual es incorrecto. Dicha novela fue escrita por Esther Forbes en 1943, acerca de un adolescente que termina involucrado en la guerra de independencia de Estados Unidos, a pesar de no poder combatir porque se quemó su mano y quedó deforme. El corto de Tommy y Daly parodia el momento en el que el supuesto asesino del expresidente John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, recibe un disparo de Jack Ruby. Fue dirigido por Oliver Stone ya que él fue responsable de una película sobre los últimos días de Kennedy. Cuando vemos a los bravucones al final se puede notar que Kearney tiene sombra de barba, lo que resalta que es mucho mayor que sus demás compañeros, hecho que destacarían en futuras ocasiones. El comisario honorario de la celebración es el cantante Larry White. No, aquí dice Larry White. Ah sí, ya veremos. White era conocido como la morsa del amor, debido a su considerable peso, su prodigiosa voz y su carrera en la música funk y disco, con canciones dedicadas al amor y a los arrumacos. Los escritores escucharon que él quería aparecer en la serie y lo incluyeron dándole un propósito legítimo en la trama, atraer a las serpientes con la vibración que genera su tono de voz, demostrando así el uso correcto de una celebridad en un show. Para devolver el favor, en vez de dejar que usaran una pista de estudio, cantó uno de sus grandes éxitos, Can't Get Enough of Your Love. Si yo tuviera una voz como la suya o en su defecto, como la de su actor de doblaje, Carlos Magaña, tendría millones de suscriptoras. Vengan a mi canal de YouTube, es seguro y es sensual. Oh nena. Algo curioso es que en una escena previa vimos que Homero montó un parqueadero en su jardín. Cuando Barry White canta, los autos han desaparecido, pero al llegar la muchedumbre algunos de ellos vuelven a aparecer. Aparte de tener como invitado al artífice de la banda sonora de los arrumacos, esta historia cuenta con otros momentos sugestivos. El campo nudista para animales, la charla insinuante entre Homero y Marsh, las serpientes escapando hacia el sol en el horizonte dibujando, eh, una imagen muy clara, y el hecho de que el nombre de la celebración en inglés, Wacking, es un eufemismo para la masturbación. Eso lo pudimos notar, por ejemplo, en American Dad, en donde vemos que esa es la única actividad en la agenda de Steve Smith. El capítulo ganó el premio Genesis, otorgado por la Sociedad Humana de Estados Unidos a la gente del entretenimiento que crea conciencia sobre el trato a los animales. Uno supondría que esto motivaría a las personas a dejar de maltratarlos, ¿verdad? Pues no. Inspirados por el episodio en un pueblo de Australia a partir del 2009, se celebra el Día del Sapo, en el cual se capturan cientos de estos animales para ser eliminados y así poder controlar su población. ¿Recuerdan quién inició la plaga en ese país? Bart Simpson. Bueno, no, esa era una rana, no un sapo. Pero esa escena fue una referencia a la invasión de esos animales en Australia. Este tipo de práctica sigue siendo común en muchas partes del mundo, como vimos en el viaje de la familia Simpson a Canadá, en donde continúan maltratando a las focas. Según el libro Los Simpson, guía de Springfield, el Día del Garrote sigue celebrándose a pesar de que las autoridades digan que no es así. Lo leemos como Día de Apaleamiento porque la mayoría de los libros de Los Simpson son traducidos en España. En la temporada 30 notamos que al parecer seguía celebrándose en 1999, pero ese cartel hizo parte de un sueño del Profesor Largo. Y esto no es un error, en el doblaje del capítulo lo llaman el Día de los Golpes. Algo que no debería sorprendernos, ya que como hemos visto en estas retrospectivas, la inconsistencia del doblaje existe desde el inicio de la serie. Y en los cómics, en una historia en la que los niños investigan la aparente inmortalidad de Juan Topo, encontramos que él participó en el primer Día del Garrote en 1924. Este capítulo marca la primera aparición del superintendente Chalmers, o Archundia como lo llamaron durante algún tiempo en el doblaje, o como fue nombrado aquí. Querían darle un jefe a Skinner y crearon a un personaje bastante rígido, al cual su excéntrico subordinado trata de adularlo lo más que pueda. Con el paso del tiempo, Chalmers entendería más y más que la escuela primaria de Springfield era un desastre, por lo que esta primera aparición resultó ser la más convencional, y a cualquiera que haya sido supervisado en su trabajo, lo visto aquí le resultará muy familiar. Buena parte del diálogo visto en estas escenas fue improvisado por sus actores de voz en inglés, Hank Azaria y Harry Schiller. En las últimas temporadas descubrimos que Shauna es la hija del superintendente, lo cual siempre me ha parecido descabellado. Su conexión con el personaje de Skinner fue instantánea, desarrollando esa clásica dinámica cómica entre los dos personajes, con Skinner siendo el payaso y Chalmers el serio en cada situación. Véase por ejemplo el magistral intercambio que tienen en el segmento de las hamburguejas al vapor. En cambio Shauna en el papel de su hija no ha aportado muchas cosas nuevas a la serie. En la escala Max Power le doy a este episodio un 9. Me encanta cómo contextualizan lo nefasta que resulta la histeria colectiva alrededor de la tradición más cruel que pudieran imaginar. Además de presentar una sátira aún vigente de las fallas del sistema educativo. Hacen un excelente uso de la estrella invitada y nos presenta otros aspectos de Marsh y Bart que son coherentes con su caracterización habitual. Además hay una pequeña colección de momentos divertidos que a veces olvido que se encuentran contenidos en el capítulo, como las veces en las que Homero entra al garaje con su auto mientras su familia está en él. Y no tienen idea de cuántas veces solía repetir en el colegio la introducción de Barry White al día del garrote aplicándole distintos contextos. Y es justo que también lo haga aquí. Damas y caballeros, mi amor ilimitado a todos. Es un gran honor estar aquí en este… Oiga, ¿de qué se trata todo esto? Ellos son los que buscan parodias eróticas de los Simpsons en YouTube. ¡Oh, Dios no! ¡Ustedes me dan asco! ¡Pero no me va! ¿Me estaban escuchando? Eh, no lo creo.